Internos de la cárcel de Tuluá resultaron intoxicados y fueron atendidos por personal médico de algunos centros asistenciales del municipio. Se investiga qué pudo generar la emergencia. Fue una hora después del almuerzo de este martes 8 de abril en el que participaron 1,468 internos de tres patios cuando se presentó la emergencia. Los internos empezaron a presentar síntomas como dolor de estómago, mareo y náuseas. De inmediato, personal especializado con el que cuenta el centro penitenciario y centros asistenciales de la ciudad lograron estabilizarlos. No solamente en la cárcel de Tuluá, sino que de forma reiterativa en las diferentes cárceles se nos están presentando eventos de intoxicación alimentaria. La última es la de la cárcel de Tuluá hace dos días, donde 1,600 personas estuvieron expuestas, pero 60 parecen enfermos, con lo que parece ser una intoxicación alimentaria que estamos investigando. No podemos en este momento decir qué alimento estaba en malas condiciones y por qué se da una baja tasa de enfermedad con respecto al número de expuestos. Pero digamos que podemos concluir rápidamente que son las condiciones higiénico-locativas de las cárceles del departamento que están trayendo enfermedad a los reclusos por intoxicación alimentaria. De acuerdo con la minuta entregada por el personal de restaurante a las autoridades de salud pública, ese día se ofreció sopa, arroz, papa, espaguetis, carne de res, ensalada y jugo. Se investiga si hay otros factores que pudieron influir en la intoxicación. Los pacientes se encuentran estables, según el más reciente parte médico. Bien, afortunadamente no hemos tenido episodios de gran severidad, pero pues sí nos llama la atención el número creciente de cuadros diarréicos en la población carcelaria. Muestras de los alimentos ingeridos por los reclusos fueron llevados al laboratorio de salud pública para determinar qué fue lo que produjo la emergencia.